Nuevo corte de tráfico en una calle de Valladolid por obras desde hoy y hasta el 1 de septiembre no se podrá circular por la calle Estación entre las calles Panaderos y Padre Claret. En este caso, obras para renovar el pavimento. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En 2016, Proyecto Hombre atendió a 4.000 personas en Valladolid a través de 20 proyectos. Uno de ellos dirigido especialmente a menores y es que el año pasado atendió a más de un centenar, aunque eso sí, la gran mayoría terminó el programa con éxito. Hemos atendido este año a 125 jóvenes, de los cuales el 70% aproximadamente finalizaron con éxito el programa. Que el perfil tipo es un chaval que está abusando de los porros, que nos llega y que además tiene problemas con la familia y en la escuela. La operación corona contra el tráfico de drogas se saldó el año pasado con la detención de siete presuntos narcos en Valladolid y Cabezón de Pisuerga. Hoy ha comenzado el juicio contra todos ellos. Seis de esos siete acusados han pactado las penas que suman menos de 15 años de prisión. También veremos a hombres participando en una carrera de tacones. Esa es una de las actividades que se organizan para conmemorar el Día del Orgullo Gay, que es este miércoles. Y les mostraremos quién fue el más hábil de todos. Y este fin de semana nos hemos colado en una de las clases de Bollywood que se imparten en la Casa de la India. Se trata de una disciplina que cada vez es más demandada en nuestra ciudad.